Amén, denle fuerte el aplauso al Señor, Él es bueno y para siempre su misericordia Qué bueno que hemos venido a alabar a Dios Puede tomar su lugar un momento, ¿están contentos? Gloria a Dios, este es el día que Dios ha hecho para nosotros Nos alegraremos y nos gozaremos Tenemos buen tiempo todavía y antes de la prédica vamos a darle la oportunidad Pasen por acá mis hermanos del mariachi triunfadores de Cristo Ellos vienen desde frontera Comalapa Sabemos que el mariachi es símbolo de nuestra cultura mexicana Y hace algunos meses, ¿cuántos se acuerdan que hace unos meses vino un mariachito? Como de seis años, ¿cuántos lo recuerda? Tenía seis años, ahora viene otro, más pequeñitos todavía Bien se cumple la palabra de Dios que dice Que de la boca de los niños y de los que maman Fundó la fortaleza a causa de sus enemigos Los pequeños están alabando a Dios En estos últimos tiempos, estamos viendo como Dios está levantando a niños Predicando el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y en cuanto a la cantada, pues no es la excepción Hoy está con nosotros el mariachi triunfadores de Cristo Gloria a Dios, aleluya Un fuerte aplauso Miren estos pequeños Tres años Canta Canta Igual queremos que cante Ella tiene tres años Medio año menor que Ninoska Pero también canta, ahorita la van a escuchar ¿Cuántos dicen amén hermano? ¿Cuántos dicen amén? Seis años Y él tiene seis años ¿Eres el mariachi que vino el otro día? No, es otro Ya es otro, muy bien Un fuerte aplauso al Señor Y vamos a gozarnos con nuestros hermanos ¿Cuántos están contentos hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor La verdad me siento contento de estar aquí con todos ustedes Alabando y bendiciendo el nombre del Señor Porque la palabra del Señor dice que debemos destruir al niño en su camino Para cuando fuera viejo no se apartará de él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos trajeron sus palmas? Que levanten esas manos Una ofrenda de palmas a aquel que vive y permanece para siempre Gloria al Señor Venimos de frontera con Malapa Bendiciendo el nombre del Señor No venimos completos hermanos Apenas venimos tres Y los dos niños Somos seis nosotros Pero lo ven que para mover Mover seis personas de allá para acá Se necesitan recursos Amén Ahí nuestro hermano Sarbelio El de la viguela Nuestro hermano Joel El del guitarrón Nuestro primer vocalista Del pequeño mariachi Los triunfadores de Cristo Ángel Adrián Morales Pérez De seis años Y la siguiente vocalista Nancy De tres años Son los niños que el Señor me ha regalado Y su servidor Adelmo Morales Va a servirle a Dios y al pueblo Amén De dos años y medio Nancy entró a la cabina de grabación hermanos La verdad que es increíble Pero el Señor hace milagros El Señor anda levantando a los niños Amén Vamos a entonar una alabanza Mi pensamiento eres tú Amén ¿Cuántos pensamos en el Señor? Aleluya Gloria a Dios Mientras nosotros tocamos Ustedes glorifiquen el nombre del Señor Gloria al Señor ¿Qué? ¡Estem mariachi! ¡Los triunfadores han grito! ¡Sí, Señor! Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Toda mi vida eres tú, Señor Toda mi vida eres tú, Señor Toda mi vida eres tú, Señor Toda mi vida eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Mi alma eres tú, Señor Mi pensamiento 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 eres tú Toda mi vida eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Y has dado cariño Porque tú me has dado cariño Y has dado cariño Porque tú me 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 has dado cariño Que 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 tú me has dado cariño Mi pensamiento Quítame los señores Ese que esté en mi corazón 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 ¡Sí! ¡Lecinco no le sentís, no! ¡Sí, señor! Mi pedano ya te pido, que no se juzgan mis cerdones. ¡Límpiame mi corazón, mis pescados, mi pensamiento! ¡Quítame los sueños en el hueco de tus manos! ¡Siempre quiero estar! ¡Límpiame mi corazón, mis pescados, mi pensamiento! ¡Quítame los sueños! ¡Límpiame mi corazón! 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 ¡Sí! ¡Alabando, rey, rey! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Siguiendo y a Cristo, yo quiero llegar Siguiendo y a Cristo, yo quiero vivir Yo nunca pensaba en la vida de Cristo Como no sabía amarle en verdad Si yo amo al mundo, tendré que morir Porque yo sin Cristo, yo sin Cristo no puedo vivir Yo amo al mundo, tendré que morir Porque yo sin Cristo, yo sin Cristo, yo sin Cristo no puedo vivir ¡Alabando, rey, 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 rey Convendió tu alma sin duda de él Si yo amo al mundo tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Si yo amo al mundo tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Amigo querido, entrégate a Cristo Convendió tu alma sin duda de él Si yo amo al mundo tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Amén Y sobre todo la vida de estos pequeños Me hicieron llegar un disco, un volumen Está muy bonito ya, lo escuché hace rato Al final si alguien quisiera apoyarlos en su ministerio Y adquirir un disco original que no lo va a encontrar en el Mercadito 2 Por allá atrás va a haber una parte donde los hermanos van a tenerlo a disposición ¿A cuánto les gustó y les bendijo esto? Amén Yo le dije a Nino, apúrate porque hoy va a cantar una niña Yo quería que ella escuchara a la niña para ver si se convierte Que escuchara a la niñita cantar Porque todavía es medio rebeldita Nino Pero que bendición hermano Le demos un fuerte aplauso al Señor en este momento Dios bendiga a nuestros hermanos que vienen de México, del Distrito Federal Bienvenidos, mis hermanos Nazario y los que lo acompañan Bienvenidos Vamos a meditar en la Palabra de Dios ¿Cuántos trajeron su Biblia? En San Juan El Evangelio de San Juan El capítulo 15 Vamos a tomar ahí la enseñanza de la Palabra de Dios en esta tarde Cuando lo tengan Estamos de pie como una forma de respeto A la Palabra Del Señor ¿Cuántos tienen San Juan 15? Muy bien Oremos Padre te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad Por tu misericordia Gracias por este día hermoso Señor En el cual nos permites Venir a alabarte Glorificarte Señor Gracias por estos pequeños que han cantado Señor Se cumple tu palabra que De los niños y de los que maman Has perfeccionado la alabanza Dios mío para hacer callar al vengativo Señor Espíritu de Dios Ayúdanos Háblanos en este momento Que tu palabra Nunca regresa vacía Señor Y que tu palabra no sea por Alimento Y que lo pongamos por obra Señor Te lo rogamos Señor En el nombre de Jesús Amén San Juan 15 Lea conmigo Verso 1 en adelante Esto lo dijo directamente Nuestro Señor Jesucristo Yo soy La vid verdadera Y mi Padre Es el labrador Todo pámpano que en mi no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará para que lleve más fruto Ya ustedes están limpios Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado Permanezcan en mi Y yo en ustedes Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes Si no permanecen en mi Verso 5 Jesús dice Yo soy la vid Ustedes los pámpanos El que permanece en mi Y yo en el Este lleva mucho fruto Porque separados de mi Como dice Nada podéis hacer Esto es palabra de Dios Puede tomar su lugar en esta tarde A su nombre sea la gloria Esto Esta palabra lo dijo directamente el Señor Jesucristo Dice Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Ustedes son los pámpanos La palabra pámpano Significa una rama Y el Señor dice que una rama por sí sola No puede dar fruto Se cuenta que en alguna ocasión Había un girasol Usted sabe ¿Cuántos conocen los girasoles? Y no sé si han observado Aunque es muy lento el movimiento Pero el girasol se llama girasol Porque va siguiendo Hacia donde va el sol Lo va siguiendo hasta que se oculta Y esto le da vida Y le da energía Y vitaminas Y todo lo que esa flor necesita Y en una ocasión Este girasol se reveló Contra el sol Y le dijo a las demás flores Nos revelemos contra el sol Dirá el sol que es importante para nosotros Vamos a darle a la espalda al sol Y le vamos a demostrar que no necesitamos de él Y convenció a muchas flores más Sin embargo Después de un día Las otras flores se arrepintieron Y dijeron No, sin el sol no podemos vivir Y volvieron a darle La cara al sol Sin embargo Este girasol se aferró tanto A que podía solo Sin la luz solar Que permaneció En esa actitud de rebeldía Él le dio la espalda Al sol Y por Ende Pues cada día Se fue marchitando Deprimiendo Poniéndose pálida Se le caían Los Las hojitas que tenía Y bueno Se murió Por haberse rebelado Contra alguien Que le daba vida Sabemos que una flor No puede vivir sin el sol Se dice que si el sol dejara de alumbrar El planeta solamente tendría 72 horas de vida Y expiraríamos De igual manera Todo cristiano Y todo árbol Que en este caso El árbol representa al buen cristiano Que quiere dar buen fruto Todo cristiano que quiere dar fruto Dependerá directamente De nuestro Señor Jesucristo Si usted se voltea y dice No, yo no quiero al Señor No lo necesito Le doy la espalda Total Sin él yo puedo Eso no es cierto Todo cristiano Que le da la vuelta Le da la espalda al Señor Y no recibe de Dios Está próximo a morir La Biblia dice Porque el que siembra para la carne De la carne cosechará corrupción y muerte Más el que siembra para el espíritu Del espíritu cosechará vida y paz Y Jesús dijo Porque separados de mí En otras palabras El Señor dijo Porque sin mí Nada podéis hacer Pero con Cristo Que dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo A ver, dígalo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Bendito sea el Señor Pero sin Él No somos nada Y no podemos hacer nada De igual manera Una rama que está despegada del árbol No lleva fruto por sí solo Tiene que estar injertada al árbol Otra Todo árbol Todo árbol Dice la Biblia Se va a podar Se le va a quitar Se le va a quitar lo que estorba Para que entonces Lleve más fruto Y se vea hermoso Yo le voy a hacer una pregunta Esos que dijeron A mí les pregunto ¿Alguna vez han hablado con un árbol? Y platica con usted Dicen Sí, yo sí platiqué con un árbol Y me habló Estaba viendo árboles que hablaban Un árbol Tiene vida Pero no habla Se imagina usted Usted platicando ahí con un árbol Por eso dijo el poeta mexicano Me dejaste abrazado de un árbol Porque estaba bien bolo Y escuchó que el árbol le dijo que lo amaba Entonces Los árboles Sí sienten Pero no hablan Pero qué pasaría Si el árbol hablara Y cuando usted viene O el jardinero Y le corta las hojas Que no sirven Lo poda Si ese árbol pudiera Hablar Se quejaría Porque ciertamente Está sintiendo Que le están quitando parte de él De igual manera Cada uno de nosotros Es un árbol Y la Biblia habla De los árboles plantados En la casa de Jehová La casa de Jehová Es este lugar Amados hermanos Y usted es un árbol Plantado En la casa del Señor El deber de nosotros Es dar Buen fruto Que alabe Y glorifique el nombre Del Señor Y cuando Usted no está dando Buen fruto Dios tiene que tratar Con usted Y si usted está dando Buen fruto Dios lo poda Para que usted Para que usted Lleve más fruto Todavía Pastor Y que significa Podar Aquellos defectos De carácter Aquellas cositas Que a Dios No le agradan Hay gente Que todavía Que todavía Tiene un mal carácter Todavía Le enojan Las cosas Hay gente Que todo Le molesta En la casa Todo Le molesta En el trabajo Están a favor De los que están En contra Y en contra De los que están A favor En la iglesia Todo les cae mal Si usted supiera La cantidad de gente Que ha pasado Por acá un tiempo Y luego se va Porque algo Le cayó mal Dice me voy Porque aquí No me comprenden No me reconocen Y empiezan A hablar pestes Y se van A otro lugar Y después De un tiempo Dicen exactamente Lo mismo De ese otro lugar Y el problema No es el lugar O no es la iglesia Sino el problema Es esa persona Que Dios Está tratando De podar Para que lleve Más fruto Y la persona No se deja Le echa la culpa A todo mundo Pero no reconoce Sus errores Ciertamente Como le decía Del árbol Si el árbol Hablara Ciertamente Se quejaría Del dolor Nosotros Si hablamos Por eso Usted Cuando no pueda Decir amén Diga Ay Sin H ¿Verdad? Porque es un Ay de dolor Porque casi A los seres humanos No nos gusta Que nos digan Nuestros errores Es raro Aquel que le gusta Que le digan Sus errores Dice Reprende al necio Y te acarrearás Acarrearás problemas Reprende al sabio Y te amará Entonces es Es contadita A la gente Que le gusta Que le digan Sus errores Por lo general No nos gusta Que nos digan Nuestros errores Y cuando alguien Te dice Y hay una persona Mire Incluso la persona Que te cae mal La persona Con la que chocas Ahí En donde tú estás Hasta esa persona Dios lo ha permitido Para poder Moldear tu carácter En todo Dios tiene cuidado De nosotros Y el Señor dice Todo Pámpano Que en mí no lleva fruto Será cortado Y echado fuera Dice el Señor El árbol bueno No puede dar frutos malos Y el árbol malo No puede dar frutos buenos De tal manera Mis amados Que hoy A través de este mensaje Usted va a entender Y va a comprender Si usted Está dando Frutos buenos O frutos malos La Biblia habla En primera Los Corintios 12 Acerca De los dones Del Espíritu Santo Básicamente Son nueve De ahí la Biblia Dice que hay infinidad De operaciones Y de manifestaciones Y el Espíritu Es el mismo Entonces Esto no lo vamos a ver ahorita Hay nueve dones Del Espíritu Santo Eso no lo vamos a estudiar ahorita Lo que vamos a estudiar En este momento Es El fruto Del Espíritu Por favor Porque con esto Usted va a entender Que fruto quiere Dios Que usted dé Y que fruto Realmente usted está dando Y si ya lleva años En el Evangelio Y no da fruto Preocúpese Porque el hacha Ya está puesta A la raíz de los árboles Y todo árbol Que no da buen fruto Es cortado de raíz Y echado En el fuego En la epístola Del apóstol San Pablo A los Gálatas Por favor El capítulo 5 Ahí vamos a A estar este Meditando acerca De el fruto Del Espíritu Contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagan Lo que quieren Pero si son guiados Por el Espíritu No están bajo la ley Verso 19 Y manifiestas Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca de las cuales Les amonesto Como se los he dicho Antes Que los que practican Tales cosas Que dice No heredarán El reino De Dios Ahora si vamos A lo nuestro Verso 22 Mas el fruto Del Espíritu Es Como dice Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Pero los que son De Cristo ¿Cuántos son De Cristo? Otra vez ¿Cuántos son De Cristo? De verdad Usted lo puede decir Pero el árbol Se conoce Por su fruto Escuche Dice Pero los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Si vivimos Por el Espíritu Santo Andemos También Por el Espíritu No nos Hagamos Vanagloriosos Enojándonos Unos a otros O envidiándonos Unos a otros Y el pueblo Que dice el Señor Lo que nos pide El Señor Dice Todo el que Quiera ser Mi discípulo Número Uno Nieguese A sí mismo Número Dos Tome Su cruz Y número Tres Sígame Dice el Señor ¿Listos Para pasar La prueba Esta tarde? ¿Estamos ¿Listos? ¿Usted que pensó Que nada más vino Aquí al culto Alabar a Dios Cantar coritos Una media predica Y se va? No Usted viene aquí Para que Dios Le hable Y Dios no falla Él siempre habla Él nunca Se queda Sin darnos Palabra Rápido Empezamos Él dice El fruto Escuche esto No dice Los frutos Del Espíritu Ya se dio cuenta Que no habla En plural Dice El fruto Del Espíritu Es decir Es el fruto Del Espíritu Es un paquete De virtudes Que el cristiano Debe de tener No dice Los frutos Del Espíritu De los dones Si habla en plural Los dones Del Espíritu Santo Pero en cuanto Al fruto Dice Mas el fruto Del Espíritu Es Amor En algunos No me voy a detener Mucho El amor Cuantos saben Lo que es el amor El amor Ahí está El himno Al amor En primera Los Corintios 13 El amor No es otra cosa Que Estar unidos En amor Amor fraternal Filadelfia Significa Amor fraternal Precisamente Y el amor Es parte Del fruto Del Espíritu Escuche esto El que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Yo he visto Gente Que como se Quebran Como lloran Delante de Dios Ay papá Te amo Y los toca El Espíritu Eso si saber Que Espíritu Será Pero odian A su pastor Odian A su hermana Odian A su hermano Odian A su tía Odian Hasta el chucho Llenos de raíces De amargura Y a veces Son gente Que llevan Años En el evangelio Dice la palabra De Dios No te engañes Si no amas A tu hermano Que ves No seas hipócrita Menos Menos que ames A Dios Que no lo ves Hay mucha gente Que hoy El diablo Los ha amargado Y aunque digan Servir Con todo respeto Les digo Van rumbo Al infierno Porque tienen Odio en su corazón Y no saben Ni tienen idea De lo que realmente Es amar Se acabaron Los amenes Pero yo sigo Otra virtud Del fruto Del espíritu El gozo Diga conmigo Gozo El gozo Yo le busque Ahí verdad Para poder enseñarle A usted Que es el gozo De la raíz Que viene el gozo También Significa Como estar Excitado Cuando usted Bebe algo Y le excita No en el sentido Sexual Sino de pronto Siente algo Llega un clímax Ahí Entonces De que gozo Habla No es el gozo Que produce el mundo Que produce el alcohol O las drogas Algunos tienen que tomar Drogas Pastas Fumar marihuana Emborracharse Y llegan a un éxtasis En el cual Sienten gozo Sienten alegría Pero todo es ficticio Porque cuando Vuelven a la realidad Son igual O más Desgraciados Que antes En cambio Este éxtasis De que habla el Señor De estar excitado Es cuando De pronto Usted está ahí Sentado O está pasando Una tribulación O le ha acontecido Algo en su vida Que parece No ser muy bueno Pero que en medio De eso le viene El éxtasis Del gozo No sé cuántos De ustedes Han sentido gozo Por el Señor En alguna ocasión Cuando el mundo Dice que esto Se va a acabar Que las cosas Van a ir De mal En peor A usted Le viene gozo Y dice A mí no me preocupa Porque mi Biblia Dice Que nuestra ciudadanía Y morada No es terrenal Mi Biblia dice Que si esta morada Se deshiciera Tenemos una casa No hecha No hecha Por manos Humanas Cuyo perito Y arquitecto Es Jehová Dios de los ejércitos Y de pronto Usted siente El gozo De pronto Usted siente Que el Señor Está con usted Y no es un estado Mental Ni es una emoción Es algo que usted Siente dentro De su corazón ¿Por qué Tiene uno que decir Aplaudan Quien vive A su nombre Gloria Cuando hay gozo Usted lo siente Nadie le tiene Que pedir Que aplauda Nadie le tiene Que pedir Que usted diga Un Gloria a Dios Oiga Usted tiene Cáncer Uy Con el pico caído Pero el gozo Es este Gloria a Dios Y dice El doctor Este está loco Le digo Que tiene cáncer Y dice Gloria a Dios ¿Y sabe por qué El cristiano Aún cuando le dan Mala noticia Dice Gloria a Dios Porque la última Palabra Lo tiene Dios Y si la enfermedad Quería que usted Creyera en ella Para que se le metiera En lo más Profundo de su ser Hasta la enfermedad Se va Porque usted no le creyó A la enfermedad Y el gozo del Señor Es su fortaleza Aunque Vengan Mala noticia Ese es el gozo Miren Hay cristianos Que a veces Le dicen al Señor Señor Porque han perdido El gozo Y dicen Señor Vuelveme el gozo De mi salvación Está mal dicho El Salmo 51 Cuando el Rey David Pecó En un adulterio Y en un asesinato Él se quebranta Y le dice Señor Vuelveme el gozo De tu salvación Porque la salvación No viene de nosotros La salvación Viene de Jehová De los ejércitos Me está entendiendo Cómo está el asunto Ese no es un gozo Ficticio Entonces Una virtud Del fruto Del Espíritu Santo Es que tengamos Gozo Fíjese que le robaron Su carro Ay no Ni lo quiera Dios Ya Se les acabó el mundo En vez que usted diga Gloria a Dios Porque ese carro No era mío Señor Ese carro es tuyo Así que Es tu problema Y ves como te las arreglas Y papá tiene La última palabra Siempre Por eso dice la Biblia El gozo del Señor Es Nuestra fortaleza Y es una virtud Del paquete Del fruto Del Espíritu Santo Voltea a ver a su vecino A ver si tiene gozo Hay hombres y mujeres Que en vez de Cara de gozo Tienen cara de Chancla Pisada por cinco meses Por un tipo decito Cincuenta kilos Que gozo Hermano Y el gozo Ah Es que Todavía dicen Ah A mí me hablas Si a ti te hablo El gozo Es que tengo un gozo Muy profundo Pues ya sácalo Para que se vea El corazón alegre Hermosea el rostro Aunque usted haya nacido Guapa O guapo Pero si está amargado Se ve feo Pero si hay gozo En nuestro corazón Nos vemos bonitos Repita conmigo Yo no tengo culpa No con más fe Yo no tengo culpa De la cara que tengo Pero si de la que pongo Y el pueblo de Dios dice Amén A virtud del fruto Del espíritu Paz Paciencia Diga conmigo Paciencia ¿Qué es la paciencia? Viene vinculado Con la paz La paz La paz es tener Paz en medio De la tormenta En medio Del problema Usted tiene paz Una paz Bendita Reciba En esta tarde La paz que sobrepasa Todo entendimiento Y que solamente Nuestro Señor Jesucristo Lo da La paciencia ¿Qué es la paciencia? Mire La paciencia viene De una palabra Que se pronuncia Jupomone Es una palabra Compuesta por dos Que significa Permanecer Bajo Estar ahí Esperando No levantarme Y enorgullecerme Sino Esperar Hay gente Cristiana Que se inca a orar Y le dice Señor Dame paciencia Usted puede recibir Tal vez un don espiritual Por imposición de manos Pero usted no puede recibir Paciencia Por imposición de manos Te voy a explicar esto Algunos se incan Y ahí están ahí llorando Señor Dame paciencia Y cuando se levantan Se dan cuenta Que al lado de ellos El perrito Se hizo popó Ay Mugre perro Y pum Le dan al perro ¿Y dónde está la paciencia Que estaban pidiendo? No hay Píldoras de paciencia Cuando usted pide Paciencia a Dios No le va a caer Así como un rocío Que le cae De paciencia No es cierto La Biblia dice En labio del apóstol Santiago Capítulo 1 Verso 3 Dice que la prueba De nuestra fe Produce Paciencia Otra vez La prueba De nuestra fe Produce Paciencia ¿Cuántos tienen fe? Tu fe va a ser probada Y a través de la prueba De tu fe Usted va a producir Paciencia La Biblia dice Que no había Hombre más manso Que Moisés ¿Y usted cree que a Moisés Nomás le llegó así La paciencia Como Como Una llovizna Que le cayó encima? No Dice la Biblia No había hombre Más manso Que Moisés ¿Cuándo? Cuando Moisés Ya tenía más de 80 años Porque antes No era nada manso Cuando él tenía 40 años Y vivía en Egipto Dice la Biblia Que Moisés Mató a un egipcio Porque se enojó Que estaba maltratando A un judío Y lo mató Y todavía lo enterró Que valor tenía Pero Dios Lo lleva 40 años En el desierto A ganar el salario mínimo A apacentar las ovejas De Yetro Su suegro A soportar el carácter De él El sol del día Y a través De esos 40 años Dios Moldea el carácter De Moisés Para que él fuera Un hombre Manso Un hombre Paciente ¿Cuántos quieren paciencia? Aunque no la pidan La van a recibir Mediante la prueba De su fe Dice la Biblia Que el campesino El sembrador Espera con paciencia La lluvia temprana Y la lluvia tardía Yo no sé mucho de esto Pero me han explicado Que la lluvia temprana Es la que hace que La semilla Empiece a germinar Y crece la milpa Y me enseñaron Que la lluvia tardía Es la que madura El grano Ya para ser cosechado Entonces nosotros Los cristianos Tenemos la lluvia temprana Y la lluvia tardía Espera Dice con paciencia La lluvia temprana Y la lluvia Tardía Estamos tan acostumbrados A tener las cosas A la voz de ya Queremos un café Un vasito con agua Al microondas ¿Cuántos segundos? Ah, no toman café De microondas ¿Cuántos segundos? ¿Dos segundos? ¿O dos minutos? Bueno, el chiste es que Rápido tienen café Quieren un refresco Bien frío Van al dispensador Meten su moneda Le aplastan El producto Y les da el producto Que ustedes quieran Quieren dinero Sacan su tarjeta Y se van al cajero automático ¿Sí o no? Hoy en día Todo es rápido Se quiere cambiar los ojos Se pone pupilentes Ya son de otro color Quiere pompas Una Una ropa interior Con pompas postizas Y ya va bien pompuda Quiere bajar cuatro kilos En dos segundos Una faja Y ahí van todos Así como Superman Entonces A veces estamos Tan acostumbrados A que todo es rápido Que pensamos Que Dios Es la lamparita De Aladino Que nada más Se le frota Y pídeme tres deseos Así queremos ¿Verdad? Y Dios No trabaja así Dios tiene Todo el tiempo Del mundo Para Él El tiempo No es problema El problema Es para nosotros ¿Cuántos quieren paciencia? Dice la Biblia La prueba de nuestra fe Produce Paciencia Y el fin de esa paciencia Es La salvación De nuestras almas La gente Que no tiene paciencia No heredará El reino De los cielos Señor Sándame Pero ya Dicen todavía Y si no me sanes Ya Mátame Si yo fuera Dios diría Con mucho gusto Y ahí nomás Que bueno Que Dios No es como nosotros Bendito sea el Señor Que nos tiene paciencia Dice la Biblia Que Él es Lento Para la ira Y grande En misericordia Lo dice O no lo dice Por favor Cheque En Hebreos 6 12 A fin de que no os hagáis Perezosos Sin imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan las promesas Atención acá ¿Cuántos tienen fe? Por la fe Usted recibe Pero realmente Lo que le lleva a recibir Es La paciencia Se imagina usted Cuántos años Desde Mire Desde que Dios Le empezó a hablar A Abraham Por el nacimiento De Isaac Yo conté Unos 14 años Y Abraham Tuvo Diga conmigo Paciencia A ver Repítalo conmigo Abraham Tuvo paciencia Ahora yo les pregunto ¿Quién no tuvo paciencia? Sara La Sara ya Le dijeron ¿Por qué serán así Las mujeres? ¿Verdad? A la Sara Le dijeron Vas a tener un hijo Y pensó Que ya a esa hora Iba a quedar embarazada No Pasaron muchos años A veces Hay mujeres Que son impacientes El hombre Le dice a la mujer Fíjate mi amor Que por allá Están vendiendo Unas casas Bien bonitas Las fuéramos a ver ¿Cuándo? Mañana Pero el tipo Tuvo algo que hacer Y se pasó Toda la semana Y la mujer Ya pues vos ¿Cuándo vamos a ir a ver La casa Que me vas a comprar? Y el otro No te dije Que te la voy a comprar Te dije Que fuéramos A lengüetearlo Nada más Porque no tengo dinero ¿Si me explico? Oye mi amor Vamos a ver los coches Dice Que ya me lo vas a comprar Tranquila Solamente te está invitando A ir a ver los coches Tenga paciencia Dígale a su vecino Ten paciencia Si una mujer Queda embarazada ¿Cuánto dan gloria A Dios por eso? ¿Será que al otro día Nace el bebé? Si Van a decir Si ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si esta noche No estoy profetizando Es un ejemplo Si esta noche Una mujer Queda embarazada ¿Será que para el viernes Ya tuvo el bebé? ¿Qué tiempo tarda? Díganlo más fuerte Porque luego hay personas Que a los siete Lo tienen O a los seis Que aprendan a mí Que es a los nueve Que tremendo Ustedes me echan a perder ¿Qué tiempo pasa? Nueve Largos Meses Hay mujeres Que rentan su vientre ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? En el siglo XXI Y cuando ya van a dar el bebé No lo quieren dar Porque esos nueve meses Que lo tuvieron Le tuvieron amor Les costó cargarlo Ah Entonces para eso Sirve la paciencia En cierta ocasión Un hijo espiritual Un hijo espiritual Mío Me dijo Papá Ahora que nazca Mi bebé Yo se lo voy a sembrar Me dijo Es niño Yo no tenía todavía Ni nosca Ustedes ¿Qué hubieran hecho? Le digo Trae a tu esposa Y los dos llorando Me dijeron Si sentimos Que este bebé Dice la mujer Se lo vamos a sembrar Ustedes ¿Qué hubieran hecho? Gloria a Dios No hubieran hecho nada Yo le dije Vamos a hacer una cosa Esperemos los dos meses Porque yo dije Si yo le digo que no Van a decir que no los amo Y si le digo que sí Es una imprudencia Le digo Esperemos que nazca Y cuando tú lo tengas En tus manos Y lo amamantes Entonces hablamos Nunca recibía ese niño Hoy ellos lo han criado El niño ya está grandecito Como de unos cuatro años En ese esperar Se le toma amor En ese esperar En esa paciencia Usted produce fe Esa fe es probada Cuando usted dice Por fe lo voy a recibir Muchachas ¿Cuántas están orando Por un esposo? Esa que dijo Amén Reciban el nombre de Jesús Lo que está esperando Las demás Hipócritas De verdad quieren Pero no dicen amén Ya Dios lo sabe Dicen todavía Por eso no recibes Porque no lo confiesas Y a veces Ven que se casa Chana Juana Perengana Petronila Pancracia Y ellas dicen Y ellas dicen ¿Y yo cuándo? Todavía dicen ¿Hasta cuándo He de ver tu gloria? Dice todavía Paciencia Y atención Repita conmigo Dios No, dígale con fe En voz alta Dios Recompensa La paciencia Si tú esperas Dios te va a dar algo bueno Amén Espera en Jehová Y Dios no te va a avergonzar Lo que estás pidiendo Te será dado Por la paciencia Por la paciencia Porque si usted tiene fe Y pide ahorita Y acá recibe No, no, no No, no, no No aprecia pues Pero cuando usted espera En paciencia Y le viene Lo que usted estaba Esperando Si o no Lo valora usted más ¿Verdad que sí? Señor Te pido un tipo De uno Casi todas Piden lo mismo Alto Blanco Ojos azules Que cuando le salga la barba Se le ve azul Todo acá Ah Dicen todavía Y Dios dice Si hija mía Saliendo en el parque A las 5 de la tarde En el parque De los arcos En el segundo arco Lado izquierdo Ahí va a estar Y ahí va aquella ¿Verdad? Y el cuento Ah Y este es Luego hasta le pierden El chiste Dice Ay como no les costó Si o no Lo que no cuesta No se aprecia Ay como no le costó Dice Ni es de Dios este Dice Lo tratan mal Pero cuando te cuesta Porque lo esperaste Usted dice Este Es mi media naranja El hombre dice Ahora esto es Hueso de mis huesos Y carne de mi carne Ven acá mamacita Y gózate Porque usted lo esperó Le costó Esperarlo Ni amén Dijeron ¿Hay alguien ahí todavía? ¿Hay alguien ahí todavía? Usted va a ser probado Usted va a ser probado Alguien lo insultó Hay un hermano Que él se convirtió al Señor Era un jefe Estaba en su oficina Y llegó su amigo Y llegó su amigo De parranda Un chaparrito Le dijo Oye Hoy es sábado Vamos a tomar Y que las chavas Y que no se que Y él dice No ¿Y por qué? Es que voy a ir a la iglesia A la vara de hoy Yo ya soy cristiano Y ese chaparrito Se enojó Que cristiano Ni que nada Y le pega una cachetada Y de regreso Y aquel dice ¿Cómo es posible Que este hombre me pegue? Si antes yo le pegaba a él Es más Lo agarraba como mi trompo Porque está chaparrito Y él empezó a llorar Y dijo Cristo te ama Ya no te voy a pegar como antes Porque ya soy cristiano Y el chaparrito Empezó a llorar Y dijo Perdona mi amigo No sé que me pasó Me dejé llevar por la ira Es más Voy a ir contigo A la iglesia Y ahí se lo llevó Y este chaparrito Esa tarde Entregó su vida a Cristo Que bueno Que el hombre Tenía paciencia ¿A cuántos de ustedes Les han dado una bofetada Por causa del evangelio Levanten su mano Todavía no sabemos Si somos aptos Entonces ¿A cuántos de ustedes Los han insultado Por causa del evangelio? ¿A cuántos de ustedes Los han insultado Por no ir otra vez Al pecado Como antes? Ah Entonces Si hay paciencia Alabado sea El nombre del Señor ¿Cómo vamos En el examen? No me conteste No diga Ah Yo 9.8 9.5 Otro Yo La verdad 6.3 Yo 4.5 No yo no sé Cómo va Pero ahí Usted sabe Póngase a cuentas Con el Señor Muy más rápido No voy a mencionar Todo como le decía Hace rato Quiero hablarles De rápidamente De la benignidad Diga conmigo Benignidad Amén ¿Sabe qué Qué es la benignidad? Voy a tratar de Ponerle un ejemplo Porque La raíz en sí Es un poquito Confusa Pero la benignidad Es esta Ponga atención acá Hay un tipo Que lo agarraron Como se dice Con las manos En la masa Cometiendo un crimen Horrible Está el juez Está Los que lo condenan En la parte Acusadora Están los que lo condenan En la parte Defensora Nadie lo defiende Y el juez Tiene las leyes En su mano Y tiene la facultad De sentenciarlo A muerte Porque Este hombre Cometió Esa falta Con Premeditación Alevosía Y ventaja Merece Que lo quemen En la hoguera Merece La pena De muerte No hay vuelta La benignidad Es esta ¿Sabes qué? Tu pecado Tu pecado Te es perdonada Vete libre Esa es la benignidad Fulanito Cometió adulterio Uy Ese de por sí Se le miraba La cara De mujeriego Que tenía Cochino Apestoso Impío ¿Es benignidad ¿Es benignidad eso? Dice la palabra Cuando veas Que tu hermano Comete una falta Ve y habla Con él Con temor No sea No sea que tú mismo Luego hagas lo mismo Que él La benignidad Es esta Que tú no juzgues Tajantemente La Biblia Si nos permite Juzgar He escuchado Religiosos Que dicen Ay no juzgue No, no, no La Biblia Si me permite Juzgar Pero con justo juicio Y el que no puede Restaurar No puede juzgar Solamente Puede juzgar Aquel que puede Restaurar Si usted no puede Restaurar No se meta A juzgar Ay miren Lo esta Ya dejó Al marido Y se fue Con otro Y usted No sabe Por qué Lo dejó A ese marido Estaba usted En los zapatos De ella Por favor No estoy Defendiendo El adulterio Pero la benignidad Es esa Usted pone Reglas Y hay De aquel Que las Quebrante Usted Luego viene Y Le aplica Un castigo La benignidad Es esta Está bien No te preocupes Te perdono No lo vuelvas a hacer Dijo el señor Vete Y no peques Más Esa es la Benignidad Si me explico Hermanito Ya se dio cuenta Que es la Benignidad Alguien le robó Algo Usted llama La patrulla Y la persona Le dice Por favor No se por qué Lo hice Por favor Perdóneme De veras No se No se No me explico Pero si la regue O sea Reconozco Que la regue No, no, no Ya viene la judicial Llévense Y azótenlo La benignidad Es esta Está bien No te preocupes Si Dios te perdona Yo también te perdono Y le dice A la patrulla Ya no venga Ya se soluciona El problema Esa Es la benignidad En otras palabras ¿Cómo vamos En el examen? No me conteste Ahí usted califíquese La bondad La bondad Significa Misericordia Favor Benevolencia Amor leal Eso es bondad Todos los que no son leales No tienen bondad Avanzo Porque el tiempo Me gana Escucha esto Ay señor La fe Ya para que les hablo De fe Si tienen bastante Pero quiero hablar De la mansedumbre Diga conmigo Mansedumbre Defino Mansedumbre La virtud Del que es de trato suave Y tarda mucho Para enojarse En otras palabras Es manso Y humilde Jesús dijo Por favor aprendan esto Los que no tienen paz Los que les cuesta Para dormir Los que tienen alto Los triglicéridos Y el colesterol Porque por eso Se sube también Los que están a punto De un infarto Al miocardio Por favor Por favor Esta es la mejor medicina Jesús dijo Aprende de mi Que soy manso Y humilde de corazón Y como consecuencia Hallaréis descanso Hallaréis descanso Para vuestras almas Esa es la mejor medicina No tomes venganza Aunque puedas hacerlo Esa es una virtud Muy grande Una virtud grande Es incluso Ser noble Con nuestros enemigos Que significa eso Que tu puedes Hacerle daño A alguien Y muy fuerte Yo me he considerado Como ser humano Que la gente Que a veces Quiere causarnos daño Yo puedo hacerles Mucho daño Y de muchas maneras Pero yo digo Dios líbrame Porque yo no soy Hijo del diablo Yo soy un hijo De Dios Esa es la mansedumbre Si tu tienes mansedumbre Hallarás descanso Para tu alma El enojón iracundo No tiene mansedumbre Algunos tienen un carácter Horrible Hay personas que de pronto dicen Pastor ore por mi Y por qué Es que últimamente Todo me enoja Si mi mujer me quiere Besar hasta allá La mando Mis hijitos Me quieren besar Los corro Ya no sé Por qué todo me enoja Cuando alguien me dice Eso yo no oro Por esa persona Aprenda eso Por favor Yo los mando Que ayunen Más seguido Ay pastor Por qué hace eso Por favor Abra su biblia En efesios Le voy a explicar Por qué Efesios 4 26 Es pecado enojarse No Pero tiene un límite Escuche Enójense Como dice Pero no pequen No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Como dice Ni deis lugar Al diablo El enojo Tiene un límite En el cual Cuando usted ya Empieza a insultar O agredir A alguien físicamente Se vuelve pecado ¿Qué significa Que no se ponga el sol Sobre vuestro enojo? Que usted se enojó En la mañana Y todo el día Está enojado Hasta la noche Ahí usted le está Dando lugar al diablo Hay parejas Matrimonios Que se van enojados A la cama La gran trompa De los dos Ya ni buenas noches Ni salmo 4 8 Ni cantares 7 Aquí están los que les enseñan Esas cosas Nada Llegan a la cama Más 10, 15, 6 Dos metros El hombre Se acuesta En una orilla Bien enojado Viendo hacia la pared Y la mujer dice No Si él me Él fue el que me insuró Insultó Volteada Viendo la otra pared Y en medio Queda un tramo Como de metro y medio Vacío No, que vacío En medio Está el diablo Sobándose la barbita Así es que la tiene Y dice Jejeje Ya me dieron lugar Entre estos dos Dicen todavía Más noche Más noche Dice la mujer Ya me está acariciando La espalda Ni crea que le voy a Perdonar Y el hombre Ya me está acariciando Abrazando de la cintura Esta Ni crea que le voy a Perdonar Y ni él Le está acariciando A ella Ni ella a él El vil diablo Los está acariciando No le den lugar Al diablo Que el señor Lo reprenda Al diablo Avergüence Al diablo Pidiendo perdón Reconciliándose Más si es su pareja Como Usted va a estar Todo enojado No se enoje El que se enoja Se arruga Dicen por ahí No te arrugues Cuero viejo Que te quiero Para tambor Ahora Atención ¿Por qué le dije Que no oro Por los enojones? Capaz me peguen No, no es cierto Si usted le dice Al pastor Ore por mí Porque me he vuelto Muy enojona No va a pasar nada Si usted va Y se inca Señor Quítame lo enojón No va a pasar nada Porque eso Dios no se lo quita Eso se lo tiene Que quitar usted mismo Lo chequemos En la Biblia Efesios 4 Verso 31 Quítense De ustedes Toda amargura Enojo Ira Gritería Y maledicencia Y toda malicia Antes sean Benignos unos Con otros Misericordiosos Perdonándonos Unos a otros Como Dios También nos perdonó A ustedes En Cristo Y el pueblo Del Señor Dice Entonces Usted se va A quitar Lo enojón Como pastor Gálatas 5 Ya leímos Usted tiene que Decirle a su carne Carne Estás crucificada Juntamente con Cristo Con sus pasiones Y deseos Crucifique Su carne Le digo algo rápido Diga conmigo Celos Otra vez Celos Hay quienes Tienen celos De la mujer Celos ministeriales Celos de todo tipo Tengo un amigo Que finalmente Se fue con otra señora Él era un gran evangelista Un predicador Y él me dice Un día Sabes Yo no estaba preguntando Nada de eso Vidal me quiso decir Sabes que Hermano Me dijo Yo dejé Aquella mujer Porque era una gran Celosa Un día Llegó a celarme Con otro hermano Ya no solo con mujeres Sino con otro hermano Y estaba tan enojada Que la mujer Golpeó el piso Y cuando ella Golpeó el piso Se quebró Los dos huesitos Estos que tenemos acá Y la tuve que llevar Y la operaron Un relajo terrible Este es un caso real Me dice Cuando vino Gigi Ávila Reprendió el espíritu De celos Y nada Vino Randy Eidlán Igual Vino Me mencionó Puros Filudos En el reino Y yo dije He ahí Y el problema Que los celos No es un espíritu Los celos Es una obra De la carne Por eso usted Puede pasarse Toda la vida Ya yo uné Cuarenta días Donde están esas celosas Le voy a reprender El espíritu No va a pasar nada Porque los celos No es un espíritu Es una obra De la carne Y yo dije Como es posible Que hasta estos Viejazos del reino No disiernan Que hay cosas Que no son espíritu Es carne La borrachera No es un espíritu De alcoholismo El borracho Su carne Quiere caguama Y se lo toma Si o no Uy Están aprendiendo Porque por eso Se cometen errores Hay gente Yo lo he visto Por eso a la iglesia Se le instruye Hay gente Que está crucificando A los demonios Y echando fuera La carne Porque confunden Que es un espíritu Y que es una obra De la carne Y el enojo No es un espíritu De enojo Es la carne Y esa carne Tiene que ser Crucificada En la cruz Del calvario Con sus pasiones Y deseos Para que no hagas Lo que quieres Dice el apóstol Quítate Tú mismo Quítate el enojo ¿Qué te pasa? Todo el tiempo Enojado Está uno Predicando Y ellos Están así ¿Qué te pasa? Te vas a ir Al infierno No dice así Porque voy a sacar Mis hinchas No, nada que ver ¿Qué te pasa? Quítate De ti El enojo Y aparta De tu carne El mal Dice la Biblia Para que veas Días buenos Y el pueblo Del Señor Dice Nos queremos Parecer a Cristo Tenemos que ser A su imagen Y semejanza Él es manso Y es humilde A Gandhi Le preguntaron Un día ¿Qué opinaba De Cristo? Y Gandhi Dijo Categóricamente Es lo máximo Y luego Le preguntaron ¿Qué opinaba De los cristianos? Y él contestó No opino nada Porque muchas veces Estamos muy lejos Pero muy lejos De ser hijos de Dios Recuerde que el Señor Nos quiere A su imagen Y a su semejanza Pero hay quienes Son la imagen Y semejanza De la serpiente Antigua Que el Señor Lo reprenda Ya terminamos Antes de que Se me vayan A desmayar Aquí Ay Señor Bueno Volvamos Volvamos a Gálatas Terminamos Diga conmigo Templanza Dígalo fuerte Templanza Escuche La templanza Significa Diga conmigo Dominio Propio Otra vez Dominio Propio Dijo un predicador Gringo Oh amados Hermanos Cada uno De ustedes Tener demonio Propio Por decir Dominio Dijo Demonio Y algunos Parece que así Fuera Tienen su demonio Propio Que no lo sueltan Pero Perdónenlo Es un gringo El cristiano No debe tener Demonio Propio Debe tener Dominio Propio Diga conmigo Dominio Propio Rápido Virtud Que permite El control De las pasiones Especialmente Los apetitos Sexuales Dueño De sí mismo Primera de Pedro Dos once Proverbios Escuche esto Proverbios Dieciséis Treinta y dos Dice Apréndalo Por favor Más vale El que se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad Y la templanza O dominio propio Ese sí es dado Por el Espíritu Santo Pídaselo al Señor Es Tener control De uno mismo ¿Cuántos de ustedes Fueron borrachos? Y cuántas veces Cuando empezaron Tuvieron alguna Tentación de tomar Si vieron Una cerveza Una caguama Sudando así De fría Y usted Nomás hizo Ya lo siente En la jeta Ya, ya Le quema El posh Ya, ya, ya Y ya no ve La hora Y por ahí Le roba una olla Despeltrada A la mujer Y lo llega a vender En cinco pesos Y ya se va a comprar Su posh Dominio propio Es este Usted ve eso Pero usted se acuerda Que los borrachos No heredarán El reino de los cielos Y también se acuerda Que Jesús dijo El que cree en mí De su interior Correrán ríos De agua viva No tendrá sed Jamás Jamás Volverá a tomar El licor O la cerveza Porque el agua Limpia de Cristo Lo satisface Completamente Entonces La templanza O el dominio propio Uy Como nos hace falta El dominio propio ¿Cuántos tienen Tarjeta de crédito? Uy Si tengo una Por catorce mil pesos Apenas se la dieron Ayer Y hoy Ya la debe toda No El dominio propio Es esto Tengo mi tarjeta De crédito Pero no por eso Me voy a endeudar Solo en caso De ser muy necesario Lo usaré Si me explico ¿Qué es el dominio propio? Entran al Face Ay ya debo dos horas En el Face Ya ahorita salgo Ahorita salgo Y ahí sigue Otras dos horas Ya ahorita salgo Ahorita salgo Otro ratito Y dos horas más Cuando viene a haber Seis horas En el Face Que haciendo Nada Dominio propio Entran al Face Ponen su texto Del día Contestan Correspondencia Cierran Se acabó Está a tu disposición Tienes banda ancha En tu casa Tienes red inalámbrica Tienes tu computadora Lo puedes hacer Pero no lo haces ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? Tener la oportunidad De pecar Y no hacerlo O Querer hacerlo Y no tener la oportunidad Creo que es más grande Lo primero Bienaventurados Los que tienen templanza Tienen la oportunidad De pecar Pero voluntariamente Por Dios No lo hacen En cambio Otros Hasta se enojan Hasta critican Y no porque Ellas sean santas Sino porque No tienen la oportunidad Con quien pecar Ay miren No es Allá está pecando Con aquel Que se parece A William Levy Y vos Que ni el botija Te hace caso Por dentro Anhelas pecar Pero nadie Te hace caso Uy Se les fue el gozo Pero cuando tú Sabes que la oferta Está ahí Solo para que Extiendas la mano Pero no lo hace Quiere decir Que tienes el fruto Del Espíritu Santo Del Señor ¿Cuántos jóvenes Solteros tenemos? Cuando les da ganas De masturbarse Y dicen Oye Señor ¿Qué está pasando? ¡Chato! El que le entienda ¡Chato! Ya te dije Papá Porque yo he crucificado Mi carne Con sus pasiones Y deseos El que lee Entienda Pero el que no Al rato Ay papayito, ya le volví a pecar Pero esta mano tiene la culpa Mano peluda, toma Se golpean en una piedra Podés cortarte la mano si querés Y no va a pasar nada El Señor dijo Si tu mano te hace ocasión de caer Córtatelo Si tu ojo, quítatelo Ya si no tienes dominio propio Quítate todo eso Pero si tienes dominio propio No te lo quites No prestes tus miembros Al pecado Yo he definido el dominio propio de esta manera Un niño de 6 años Le ponen un pastel de chocolate Pastel de 3 leches Y su mamá le dice Puedes comerte una rebanada Lo deja solo Cuando la mamá regresa Al niño se acabó todo el pastel No tuvo dominio propio Caso número 2 La mamá regresa Y el niño cabal Nomás una rebanada se comió Ese niño tiene dominio propio Dice Proverbios Hallaste miel Come lo que te basta No sea que hastiado de ella La vomites Pastor ¿Qué quiere decir con esa parábola? Aun los casados No porque tengan sexo lícito con su esposa Quieren 4 veces al día 5 veces al día No falta la mujer que llega Ay pastores Que este quiere 6 veces al día ¿Me estás dando la queja? ¿O me estás presumiendo? Se conoce que son chilangos esto ¿Verdad? Un fuerte aplauso al Señor por eso Esta no se la sabían Ni en el DF Van a escuchar esto Amén Dice el apóstol Pablo El que tenga mujer Haga como si no la tuviera El que le entienda El fruto del Espíritu Amor Paz Paciencia Templanza Venilidad Bondad Fe Mansedumbre Contra tales cosas No hay ley que te condene Malos que somos de Cristo ¿Cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Nosotros somos de Cristo Termino con este rema Que Dios me dio Por favor agárrelo Y apréndalo Por favor ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok Hablando del fruto Escuchen La misma parábola Del sembrador En Mateo 13 Del 1 al 9 Y en Marcos 4 Del 1 al 8 No lo cheque ahora Por favor Quiero que me ponga Atención acá Porque si no No le va a agarrar a esto No lo cheque ahora Como no leen la Biblia Ahorita quieren leer Toda la parábola Tranquilos Tengan dominio propio Atención acá Marcos 4 Y Mateo 13 Hablan de la parábola Del sembrador Pero mire que curioso Cuando el Señor habla De la semilla Que dio fruto Porque cayó Dio fruto bueno En abundancia Porque cayó en buena tierra Ahí le va La misma parábola Marcos al final Maneja Esto Que la semilla Que dio fruto Lo dio Al 30 Al 60 Y al 100 Por 1 Mientras que Mateo En la misma parábola Lo maneja al revés Dice Al 100 Al 60 Y al 30 Por 1 Ahí lo checa en su casita Yo me quedé pensando Dije Señor Aquí hay sabiduría En primer lugar Nadie Puede decir Ah Yo en mansedumbre Estoy al 60 Pero en amor Estoy al 30 Y en cuanto a fe Uy Estoy al 100 No es cierto El fruto del Espíritu Recuerde que es un paquete Usted no puede tener 10 de amor 5 de fe 30 de mansedumbre Si tiene 30 de amor Tiene 30 de fe Tiene 30 de mansedumbre Y todo lo tiene En el mismo nivel Porque el paquete Es uno solo Si me explico Si me explico No puede tener 15 de fe 20 de mansedumbre 40 de paciencia No es cierto No es cierto Si usted tiene 60 de fe Tiene 60 de amor Y tiene 60 de mansedumbre Porque es el fruto Que se está produciendo Ahora Punto número 2 ¿Por qué Marcos Lo maneja de una manera Este Ascendente 30, 60 y 100 Y Mateo Dice 100, 60 y 30 Los dos hablan De la misma parábola Y lo escucharon Del Señor La respuesta es sencilla Si usted agarra Una botella Y lo llena Hasta la mitad De refresco Y yo vengo Y se lo presento Acá Unos van a decir Esa botella La veo medio vacía Otros van a decir No Yo la veo Medio llena ¿Quién tiene razón? Los dos Entonces Marcos Dice al 30 Al 60 y al 100 Mateo dice No, no, no Dijo 100, 60 y 30 Pero si el Espíritu de Dios Permitió que esto Quedara así plasmado Es porque Hay cristianos Que están Empezando a dar Mucho fruto Se convirtieron A Cristo Ahora están dando El 30 El siguiente año Dan el 60 De ahí el 100% Y son cristianos Que han alcanzado Madurez Algo he aprendido Ciervos Cuando nuestro fruto Es bueno No nos vamos a andar Preocupando Y de verdad Eso a mi me lo enseñó El Señor No lo recibí De carne y sangre Yo no ando buscando A ver A ver Si le robo una oveja A aquel O allá Otras ovejas O a ver A que iglesia Le doy cobertura No Si tengo fruto La gente va a venir A comer del fruto El fruto No es para que lo coma Usted mismo El fruto Lo va a comer otro La gente va a ver fruto En usted Y se va a acercar A usted Ya veo que hay gente Que es buscada Para un consejo Hay gente Que es consejera ¿Por qué lo buscan? Porque ven frutos En esa persona El fruto No es para que lo comamos Nosotros mismos Yo aprendí esto Yo no voy a andar buscando A quien le doy mi fruto Van a venir Y siguen viniendo Y están viniendo A torre fuerte A comer del fruto Que Dios ya está produciendo En cada uno de nosotros Los incluyo también Ustedes siervos Y los bendecimos En esta hora Póngase de pie En esta noche Por favor Escuche En esta óptica Treinta Sesenta Y cien Por uno No por ciento Ya les expliqué El que está así Bienaventurado Pero el que está al revés Preocúpese Empezó con cien Uy vino de su encuentro Bien gozoso Aquí en esta plataforma Se hincó Y dijo Mamacita Te pido tu mano Me voy a casar contigo Y dejó el alcohol Cigarro Las viejas Y todo Al cien Tres meses después Al sesenta Es que de mis diez amantes Ya dejé Dos Nada más Tengo ocho Dicen todavía Y con mi mujer Voy a ver Que día me caso Y luego se van Al treinta Y por último Al diez Al cinco Y por último Se pudrieron El mismo apóstol Pablo En la misma epístola A los gálatas Les dice Oh gálatas Insensatos Otra versión Habla bien fuerte Dice Gálatas Estúpidos Empezaron Por el espíritu Y ahora Terminaron Por la carne Ese es Cien Sesenta Y treinta Oremos En esta noche Que Dios Nos permita Ir hacia arriba Treinta Sesenta Y al cien Para la honra Y la gloria De Dios Padre Amén Que cuando Él venga Encuentre Fruto Cuando Él diga Benjamín Bienaventurado Eres Porque estás Dando fruto Cuando Dios te diga Vivi Bienaventurada Porque estás Dando fruto Si alguien Más quiere Que yo mencione Su nombre Levante Su mano Isaac Bienaventurado Porque estás Dando buen fruto Y cuando El Señor Te diga Sandrita Que hermosos Frutos Tienes El fruto No es hacer Escándalo El fruto Es un carácter Afable Y apacible Yo conocí Un apóstol Ya de unos Sesenta Años Creo que Él radica En Estados Unidos Solo Con Con acercarme Hacia ese Hombre Yo sentía Una unción Hermanos Y me quedé Sentado Al lado De Él Y cuando Él hablaba Ah yo me sentía Pequeño Porque cuando Él hablaba Cuando el apóstol Hablaba Que mansedumbre Para hablar Que sabiduría Que amor Que paciencia Y yo Yo quería Estar todo el tiempo Ahí con el apóstol Nada más Dos veces Lo he visto En mi vida Él es un apóstol De Estados Unidos Y yo quería Estar ahí Y yo decía Yo quiero Aprender de este Hombre Y quiero Comer del fruto De este Hombre Dice el Señor No te Juntes Con el Hombre Y la Mujer De malos Modos Porque vas A aprender De ellos Júntate A gente Que tiene Buenos Frutos Busca Dios bendiga Mis hermanos Que cada vez Viajan Del distrito Federal Porque vienen A torre fuerte A comer fruto Bueno ¿Sabe cuántas horas Viajaron Estos hombres Y su camión Se quedó tirado En la autopista Y la esposa Del hermano Nazario Paga su Vuelo De avión Hasta Chiapas Solo por venir A agarrar un fruto Y comerlo Hermanos Hermanos Míos ¿Cuánto Necesitamos De Dios? Cambia Tu carácter Que la gente Puede estar Cerca De ti Y decir Yo quiero Aprender De él Tiene un carácter Bueno Afable Apacible Todo le da Risa Pero que feo Cuando alguien Te da un liderazgo Y nadie Te sigue La señal Del líder Es que la gente Lo siga Pero hay quienes Se les da un liderazgo Y nadie Lo sigue Ni modo de pagarles Una lana Ahí para que te siga Y yo me puse A pensar Cuando vi A ese apóstol De que Bárbaro Aquí quiero estar Con este apóstol Y yo me puse A pensar Como habrá sido Estar cerca De Jesús Que rico Verdad El apóstol Juan Se recostaba En su pecho Quería estar Siempre cerca De Jesús Como Como sería El timbre De la voz Del Señor Dice la Biblia Él no levantará Su voz En las plazas No gritaba Pero Atención Usted no se lo ha perdido El Señor Está aquí En esta noche Cierre sus ojos Un momento Abre tus labios Padre Estoy muy bajo En frutos Yo no sé Si estés al 1 Al 2 Al 3 Al 30 Al 40 Al 60 Yo no sé Pero yo te pido Que esta noche Hablemos con Dios Y le digas Padre Aquí está mi vida Crucifica tu carne La carne quiere lo malo Para siempre Crucificalo Cada vez que La carne te pida Algo malo Crucificalo Dile Carne Te crucifico Porque quiero tener El fruto del Espíritu Porque no se lo dices Al Señor En este momento Dile al Señor Será que la gente Quiere estar cerca de ti Será que la gente Disfruta tu compañía Hay hombres que ya no soportan A su esposa Y hay esposas que no soportan A su marido Hay hijos que no quieren Estar con su padre Porque tienen un carácter Que no lleva fruto Padre Esta noche Oramos Por tu iglesia Extendida Sobre la faz De la tierra La cosecha La cosecha Ya está lista La mieza está madura Los campos están blancos La noche está avanzada Y viene el día Y viene el día Jesús dijo Cuando yo vuelva Hallaré fe en la tierra Usted mi hermano Usted mi hermano Tiene la respuesta Recuéstate esta noche En el pecho En el pecho de Jesús Y dile Yo quiero aprender De ti maestro Yo quiero ser igual Que tú Porque no abres tus labios Él está aquí Y tú le puedas decir Señor Yo quiero ser como tú Nunca te compares Con otro ser humano Nunca digas Aquel es peor que yo Porque hay otros Que son mejores que tú Ni siquiera con el pastor Te compares Un modelo tenemos Que es Jesucristo La estatura De un varón perfecto Oh te adoramos En esta noche Señor Te bendecimos Abra sus labios Un momento más Por favor Quebrántate delante Del Señor Si eres un hombre O mujer celoso Crucifica esa carne Si te enojas Con facilidad Crucifica esa carne Deja que el Espíritu Santo Vaya ganando terreno En tu vida Porque muchos Diciendo ser cristianos Van rumbo al infierno Van rumbo al infierno Mis manos levantaré Tal vez se oiga fuerte Pero es la verdad Muchos van rumbo al infierno Pero hoy te pedimos Pero hoy te pedimos perdón Señor Y que tú ministres nuestra vida Y que tú nos ayudes Señor Espíritu de Dios Gloria sobre mí Llénanos Llénanos Toma el control de nosotros Queremos más y más de ti Y menos de nosotros Tal vez han pasado años hermano Y no has cambiado Tal vez han pasado años Si eres el mismo Iracundo Rebelde Hoy es tiempo que cambies Hoy es tiempo que tengas El fruto del Espíritu En tu vida Porque todo árbol Que no da buen fruto Es cortado de raíz Y echado al fuego Pero todo pámpano Que lleva fruto Pasará por un proceso De poda Y entonces llevará más fruto Gracias te damos Señor Oh gracias Espíritu de Dios Gracias Señor Por el fruto que tenemos Y por el fruto que abundará Señor Gracias Espíritu Santo Sella esta palabra En nuestro corazón Dios mío Oh gracias Señor Dele un fuerte aplauso al Señor En esta noche Gloria a Dios Hay cosas que Dios hará Otras Las tenemos que hacer nosotros Puede tomar su lugar En esta noche En esta noche